Hoy, pretendíamos que en esta charla, por cierto, tuviese tres tendencias. Una de ellas es la presentación mundial del violín midi barato. Otra es hacer apología de la cuadra aconía, olvidada desde los años 40 casi, y nos vamos a servir de sonido de los 80, que tenían cuatro canales. Tres canales de audio, de melodía, más uno de ruido. Y por último, hacer apología también del midi, musical interface, digital, instrumento, algo así, o la il cambiada, comunicación digital entre instrumentos musicales.